¿Usted puso la denuncia? Yo puse la denuncia una vez, la puse con este muchacho, el hijo de Maffeo, ¿sabe cuál es? ¿En la fiscalía de aquí? Ah, no, en la fiscalía, sí, yo fui a la fiscalía, lo que pasa es que como el fiscal era amigo del dueño de las habitaciones, no me ponía asunto, yo fui donde él, lo que... ¿Qué fiscal recibió? No me recuerdo cómo se llama el fiscal, si lo veo, si... ¿Qué veo? Sí, creo que a Quevedo, sí. Quevedo. Ajá, entonces, como fui ahí, no me ponía asunto, me fui a Samaná, cuando me voy a Samaná, la magistrada de ayer de una vez me atendió, lo citó dos veces a él, al artiano, él dijo que no iba, no fue, cosa que nosotros los dominicanos no podamos hacer eso, porque si no citan tengamos que ir de alguna manera, dijo que no iba, no fue, entonces, ella entonces me dijo, me mandó donde el fiscal de aquí, me dijo, dile a él que te dé una orden de conducencia. Cuando yo voy allá, la secretaria de una vez me miran y se ríen, le dicen a él que yo estoy ahora ahí, él dice que me espere por ahí, cuando me siento por ahí, que él atiende a toda la gente que tiene. Cuando él atendió a toda la gente que tenía de ahí, me dijo, ah, ¿tú estás ahí? Digo, yo sí estoy aquí esperando, me dice, ah, pues mira, vete, dile a la fiscal que vaya ella a buscarlo, porque él no sé, porque que él no quiere buscarlo preso. ¿El haitiano está legal? El haitiano no está legal, entonces, él es amigo del dueño, entonces siempre pone una excusa para eso y no quiere de ninguna manera. Lo que va a pasar ahí es que cuando viene a ver si el haitiano me va a matar, como ha pasado con muchísimas mujeres que han sido víctimas. Entonces, yo no quiero que pase eso, yo quiero que este caso se denuncie hacia migración para que migración vaya por ese haitiano y lo saque de ahí. Bueno, ¿y qué procede en este tema? ¿Usted va a continuar con el tema legal? ¿Ha visitado nuevamente? ¿Qué fiscal le atendió en Samaná? ¿Erika Pujol? Me atendió una fiscal, yo tengo por ahí, tengo el papel que ella me dio, si quiere te lo muestro. Entonces, puedo ir a buscarlo. No, no, está bien, está bien. Entonces, yo tengo el papel que me dio la fiscal de Samaná para que venga aquí, donde el fiscal, y me diera una orden de conducencia, ya que el haitiano dijo que no iba. Y no fue. Entonces, el fiscal de aquí nunca quiere, siempre hay un precepto, siempre sale por ahí, cuando yo estoy ahí, y se miran ellos y se ríen él y la secretaria. ¿Usted es el juzgado de paz? Al juzgado de paz, estoy aquí de la terrena. Sí, ahí fue que yo fui al juzgado de paz. Ah, usted fue al juzgado de paz, no a la fiscalía. Yo fui a la fiscalía aquí abajo, de ahí me mandaron. ¿Al juzgado de paz? Al juzgado de paz, sí. Y lo citaron al haitiano y no, entonces no. Lo citaron, lo citaron de Samaná, porque aquí no me ponen asunto, como le estoy diciendo. Aquí no me ponen asunto, como le estoy diciendo, y yo por eso me acerqué a este medio de comunicación, porque sé que tú. Llega, llega. Llega bien lejos. Entonces, yo no quiero ser una víctima más, porque cuando usted no puede dormir en su casa, si salgo afuera a lavar, cuando hago así, tengo la cabeza blanquita, el cuerpo blanquito, el polvo que él tira, no puedo llevar a mi nieto a mi casa a dormir ni a nada, porque salen los gritos que dicen, mami, me pica, me pica, me pica el cuerpo. Ya tú sabes la vida que yo estoy viviendo. No, bueno, bueno. Bueno, hacerle un llamado entonces a las autoridades, señores, por eso es que yo hablo que cuando las denuncias se hacen, hay que ponerle atención para entonces luego no estar poniéndole la mano a la cabeza, que la violencia, bueno, pero hay un botón de alarma aquí. Yo no estoy diciendo que sea real o que sea mentira, que sea verdad, que sea mentira. Yo no estoy juzgando, yo simplemente creo que una denuncia como esta de parte de una señora, de una mujer, debe tomarse con la prudencia y la seriedad que debería, que amerita este tipo de casos. Entonces, vamos a poner atención, vamos a aclarar esto, vamos a darle el curso que deberían las autoridades que están para servir, no están para juzgar, no están para estar con un tema de amistad. La justicia no tiene amistad, la justicia simplemente tiene justicia y debería aplicarse entonces para que la señora pueda tener paz y esto se puede aclarar. ¿Y usted vive propia donde vive? Esa es mi casa propia, yo nací ahí, yo soy de ahí. No se puede mudar. Claro, yo soy de ahí, yo nací ahí, mírame la edad a mí, imagínate tú. Bueno, ahí está hecha la denuncia, señores, muchísimas gracias, nos vamos a ir a una pequeñita pausa, porque ya está por aquí Jairo con sus tres reinas, con sus princesas y reinas, señores. Aunque tenemos una reina aquí, es que espero que no le pase nada. Regresamos. Servicios Fúnebre La Bahía, con su gerente Pedro Johnson y Tatiana Sánchez de Johnson, administradora. Acompañándote en los momentos más difíciles y ofreciéndote los servicios de... Venta todo tipo de ataúdes, venta de póliza de seguro, recogida de cuerpos sin vida en cualquier parte del país. Ya no hay que salir de esa maná, porque nosotros tenemos...